Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Quede como un príncipe usted que es un poligrillo. Nuestra habitual sección dedicada a pretender ser más de lo que uno es, a la afectación en general. Y esto es un capítulo aparte que se llama Consejos para ser buen invitado y buen anfitrión. Para portarse bien cuando te invitan y cuando invitas. ¿Me comprendes, macho? Sí, bueno, voy entendiendo. Bueno, si te ha llegado una invitación por correo, no vayas. Tienes que avisar si asistirás o no. Sí, vio que dice RSVP. Sí, sí, reservés y buple. Sí, bueno, pero usted tiene que avisar. Sí, sí. Si va a ir o no va a ir. A mí me gusta que me inviten a todos los lugares para no ir. No, bueno, pero ¿qué se hace? Le pregunto a usted como experto en esto que... Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo te va a ir? Si usted no quiere estar todo el tiempo en la reunión, pero va a ir un rato, ¿se puede un rato? Sí. Usted va. ¿O está mal? Usted va y se hace ver por todos. ¿Y en qué consistiría hacerse ver? Se puede desnudar. De los cinco minutos que está, saluda a todos. Oh, ¿qué tal? Y hace como si hiciera rato que usted está ahí. Sí. Y una vez que todos lo vieron, todos lo vieron, todos de algún modo cambiaron con usted alguna frase, usted espera el momento adecuado, gana la puerta y se las toma. Bueno, pero... Entonces parece, como lo vieron todos, sí, vino, yo estuve con el sí, yo también, sí, ¿dónde? Sí, parece que hubiera estado dos horas. Bueno, no, pero de pronto le dicen, le habían hecho una torta especial para usted. De las que... Ahí sí no vaya. De la que le gusta a usted. Ay, no. Todas... Si hay tortas que no soporto, son las que me gustan a mí. Todas de anana. Sí, claro. Eso... Porque ahí están, me parecen otra vez las tías y... Sí, sí. Y otras variedades del género humano. No, porque le preguntaron... Que creen que a uno le gusta una cosa... Sí. Que en realidad solo existe en la imaginación de él. Porque le preguntaron a sus seres queridos qué le gusta para darle la sorpresa. Ah, eso es un programa de televisión. Sí. ¿Qué le gusta, Alejandro? Entonces, ¡oh! Tome, aquí está esta torta de ananá. Eh, presentan una torta que... Bueno, y usted tiene que... Comible como cualquier torta de ananá. Bueno, pero si usted se fue... Claro, bueno, que se la coman ellos. Bueno, pero no, es peor, o sea... Ah, queda peor, claro. El plan... No deje, no deje que le hagan torta. Bueno, dice... Eh, no lleves invitados de más. Ah, claro. ¿Cómo? Y por él, si te invitan a vos solo... Tenés que... Primero tenés que preguntar. ¿Puedo llevar a un acompañante? Si te dicen que no... Eh... Y bueno, no... No vayas. No, pero sí, va. Pero no llegues nunca con alguien de sorpresa sin que el anfitrión lo sepa. Ah, que... Eh... Te presento a unos amigos que traje. Mortadela. Sí, no, bueno. Pata y catre. No, pero... Eso... Pero esto es una... Es una fiesta de gala que... La vez hinchada. Pero, ¿cómo puede ser? Ya están comiendo, además. Ya se están sirviendo las cosas. Eh... No. Puede que... Este muchacho, el anfitrión, no esté preparado para recibir a más personas o que su idea sea una reunión íntima. Claro, porque tenemos contadas las cosas. Claro. Ahí, a luz de las velas. Ah, eh. Y si aparece Mortadela y dice... ¿Qué? ¿Por qué no prende la luz? ¡No! No. No, además se habla... Así en voz baja, con tranquilidad. ¿Por qué? ¿Usted no es Odín? Sí. Eh... Dice... Cuando te invita la fiesta de fin de año, puede que no se esperen de ti regalos, pero... quedarías muy bien si llevaras una botella de vino, sidra o ron ponche. No, bueno, no. Espere. Todas esas cosas... Sí. Eh... Las tiene que servir el anfitrión porque usted lleva un vino. Sí. No, no. No, no. No guiñe el ojo así. Y dice... No, no, no va. Lo conocés. Este ricino lo conocés. No, no, no. Usted lo lleva... Peña Flor. ¿El anfitrión está obligado a servir ese vino? Porque él ya tenía otro. Claro. No, no. Lo escabulles. Lo escabulles lo deja para otra fiesta o para tirarlo. ¿Pero por qué? Y porque no le gusta. Y pero eso... También es una buena opción dulce de fruta. ¿Cómo le va a llevar dulce de fruta? Le regalo. Le tome, señor ministro. Este dulce... Para un casamiento. ¿Te invitan a un casorio? Sí. Y cae con un tarro de dulce de fruta ese, bajas calorías. Tome. Pero qué... Este dulce de... De Durano. No, lo que pasa es que a veces le dan... Yo, una vez tenía una novia que cuando iba a la casa, vivía con la abuela ella. Y... Cuando me iba, atrás de una persiana que yo no veía, no la veía, pero ella era persiana, escuchaba... Cambio lechuz a portero. Era la abuela y decía, Patricio, vení, vení. Y bueno... Yo creo que usted salgo corriendo y no vuelvo más. No, pero... Y siempre me daba dulce de higo. ¿Me entendés lo que te digo? Sí. Que hacía ella. Te hice el dulce de higo y un frasco de 16 litros. Menos mal que se lo daba cuando usted se iba. Mira si se lo combinaba cuando usted llegaba. Se lo tenía que comer, porque me imagino que usted lo tiraría en el primer tacho. Sí, pero yo le... En el primero no conviene. No, más allá. Porque por ahí sale la vieja a hacerlo mandado y ve la lata de dulce de higo. ¿Me entendés lo que te digo? Pero era peor, porque yo le decía, ¿qué tal, Patricio, te gustó? Y le dije, sí, muy rico. Sí, claro. Y entonces me daba más. Sí, sí. Y cada vez... Es lo peor que uno puede decir. ¿Y pero qué le va a decir uno, que es un asco? Y me gustó más o menos. No, no puede decir más. No, se tiene que llevar los frascos. Qué horror, ¿eh? ¿Y qué? No salió más con esa chica. No. Después, saluda, ¿eh? Cuando llegues a una casa, saluda. Saluda a quienes estén allí. Sobre todo a quien te invitó. Sí. Pero a toda la familia, a la parentela también. Suele ocurrir que por ahí está parado alguno que no tiene nada que ver. Por ahí el tipo que vino a traer la pizza. Sí, sí. Está parado ahí esperando que le garpen y usted lo abraza y le dice, te veo bien, ¿eh? El tipo no responde nada. ¿Qué es que va a responder? Es educado. Es más educado que usted porque no dice, yo vine a traer la pizza nada más. No, no, no dice nada. Dice, bebe moderadamente. Sí. Si es una reunión familiar, tomar de más no es una opción, ¿eh? Si es una parranda con amigos, la cosa cambia. Ah, ahí sí. Ah, sí. Pero tampoco es bueno emborracharse porque pones en riesgo tu seguridad y la de los demás, sí. Porque este muchacho le da por tirar tiros al aire. Eh, bueno. Come lo que te dan. Ah, sí. Nada de andar preguntando qué es esto, qué no es. Entonces, eh, bien, si se trata de Navidad u Año Nuevo, ten en cuenta que en estas fechas es común que te ofrezcan comida y que vayas a muchos lugares. Ah, sí, se va. Ah, claro, sí, sí. Después de las doce. Después de las doce. Ahora no creo que se pueda porque, ¿en qué vas? No, es difícil trasladarse. Sí, sí. Así que trata de no comer mucho en cada lugar para no despreciar en el siguiente. Claro, porque usted va... Y dice, coma, coma, coma este dulce, le dice. Va probando el pan dulce. Nunca te vayas de una fiesta sin dar las gracias. ¿Eh? Y mucho menos te vayas sin despedirse. No, y usted tiene que decir, ha sido una noche encantadora. Sí, tienes que buscar al anfitrión y decirle lo bien que le ha pasado. Hola, ¿qué tal? Sí, como hola si se está yendo. Ah, eh, adiós, la he pasado muy bien. Eh, bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, pero... Ah, hasta luego. No, le tiene que responder algo, el otro. El otro, ah. Eso es como una conversación. Entonces dice, bueno, me... ¿El regalo se lo doy al entrar o al salir? ¿Al entrar? ¿Habías traído un regalo? Eh, sí, pero no te lo di. Es esta... ¿Dónde la metí la botella? Se la habrán tomado. No, bueno... Bueno, ahora si tú quieres recibir gente... Sí. Es lo mismo, pero... Una cosa importante para él, para el visitante, digo, eh, es que tiene que llegar en un horario razonable. Y es preferible llegar tarde que temprano, como hace Rolón. Eh, ¿Rolón llega temprano o...? Hay una reunión, usted le dice, a las once de la noche y el tipo, diez y veinte. Usted, usted está en calzoncillo, preparándose, qué sé yo, engominándose. Y ahí llega... Y es Rolón. ¿Quién es? Dice usted, alarmado, pensando que por ahí. Hola, ¿qué tal? Y aparece Rolón y dice, pará, pará, que me voy a vestir. Rolón. Usted se viste, que se ve, está solo Rolón y se sienta ahí. ¿Y qué está esperando? Porque esa previa de la fiesta... Y empieza a esperar, a lo mejor usted no lo conoce mucho a Rolón. Claro. O al que haya llegado temprano. Justo llega más temprano el que menos conoce. El que menos conoce, que no sabe. Sí, que era uno que en realidad venía invitado por otro, al que usted sí había invitado, y le preguntó por teléfono, ¿puedo llevar a un amigo? Sí, cómo no, dice uno. El que llega primero es el amigo. Claro, que... El amigo de Rolón. No, y por lo general es Rolón. No, no, pero Rolón es amigo de otro, pero en este caso ponele, llega un amigo de Rolón. Sí. ¿Y qué le va a decir uno, no? Yo sé. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Querés tomar algo? Y bueno, está todo... todavía no abrió ninguna boteza. No, porque todavía no abrí ninguna boteza, le dice usted. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Usted es muy amigo de Rolón o así nomás? No, así nomás no le dice. ¿Qué le voy a decir al tipo? Por ahí es un paciente de Rolón. No, no sé. Ah, si es un paciente... Porque por ahí uno le pregunta, ¿usted es amigo de Rolón? Dice, mira, en realidad soy un paciente. Ah, y dice, ¿cuál es usted? ¿Cómo cuál es? ¿Cuál es? Porque yo las historias de los pacientes de Rolón las conozco otras porque él viene y las cuenta. ¿Usted cuál es? El que cuando suena el timbre se pone en guardia, o el que se agachó a ver por qué no explotaba el cuento. No, si no. ¿Cómo le va a decir eso al tipo? Es un amigo de Rolón, no sé. Si es un paciente... El que tiene dos novios, una es peor que la otra, es usted. ¿Gabriel habla de mí? Bueno, no sé. Sí, todo el tiempo. Hay que, dice, preparar las cosas con tiempo. La noche anterior. Sí, ya deja todas las cosas puestas. Sí, hay una fiesta en mi casa, preparo las cosas la noche anterior. Está muy bien. Los sándwiches de miga ya los pongo arriba de la mesa la noche anterior. Pero se le arquean todos. Se me arquean como pagoda china. Sí, le quedan todas las puntas para arriba. Sí, sí. Piensa en tu atuendo siete días antes de la fiesta. ¿Siete? Hay que vestirse especialmente por una fiesta. Y usted se puede... O más o menos. ¿Sabe lo que se usa mucho? Estrenarse algo. Usted se compra un saco... Entrenarse. Estrenarse. Usted me dijo que se dice entrenarse. Cada vez que yo digo estrenar, usted me corrige. No, porque en otros casos hay otra cosa que es entrenar, pero no en este caso. ¿Estrenar algo en la fiesta? Usted se compra un saco, pero un saco. Sí, tiene que ser un saco. Un señor saco. Un saco ponele morado de tercio pedro. Bueno. Que te lo pones... En enero. Sí. En enero. Pero a mí me gustó. Lo vi y me gustó. Me dijo el tipo, mire. Mire que es un poco caluroso. Sí. No importa, le digo. Yo con tal de estrenar este saco, yo por... Sí. Un violeta que cuando le da la luz... Sí, bien. Con hombrera. Con hombrera. Mucho hombrera. Entra, entra. Y entra la mina que usted está medio... presidiendo. Porque en verdad lo hizo todo para... Todo para él. Es decir, como la desgollación de los inocentes. Es decir. Los desgollamos a todos para desgollar a uno. Y aquí... Se inventó. Los invitamos a todos para invitar a una. Sí, señor. Se inventó toda una fiesta. Usted aparece con el saco morado. Medio le entresierra un ojo. Y ella le dice... No te molestará que vine con mi novio. Rolón. Suele ocurrir, ¿eh? Suele ocurrir, pero mucho. Mucho. Usted invita a una que no tiene mucha confianza. La invita... Un poco desubicada. A algo que... Tiene que ver con... Fuera de contexto. Pero no con ella. Sí. Por ahí es una vecina del barrio que a usted lo saluda o algo. Y usted hace una fiesta porque... No sé. Se inventa un motivo. Porque le trae un premio a Rolón. Sí. Y la invita a la mina. Y la mina cae con el novio. Y usted con el saco ahí y el ojo como cerrado... No te molestará si viene con el novio. Y el novio es un hombre. Sí, bueno. Pues si fuera un Gil, pero no. Es el tipo más peor de la creación. Y lo mira a usted y ya... Le tomó el peso a la primera mirada. Sí. Y le dijo, ¿cómo le va? Así que asiste la fiesta por el premio de Rolón. Sí, algo así. No, el tipo está en piola que no le dice. Bueno, esto con respecto al atuendo. Dice... Piensa en los detalles, ¿eh? Está muy bien. Por ejemplo, elija de antemano la música que va a poner. ¿Hay que poner música? Todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo para que nadie pueda comunicarse. Todo el tiempo y fuerte. Esa es la cosa. Que nadie hable. Porque lo que arruina todo es cuando no habla. Sí, bueno, pero en algún momento... Por ahí aparece usted con el saco morado. Sí. Y no está tan mal. Si es que a uno le gustan los sacos morados. Sí. Pero en cuanto empieza a hablar, se le acerca a uno y le dice, mire, yo interpreto de que... Bueno, pero... Y ya baja puntos. Entonces ponemos fuerte la música y usted mueve la boca y la cabeza y parece que dijera algo interesante. Otra cosa. Asegúrate de que el baño esté limpio con toalla, papel y aromatizador. ¿Qué? Sí, algo que largue olor. No, señor, algo que desodorice de manera agradable. Puedes encender, ve las aromáticas en el aire, se va a incendiar, señor. No, señor. Queda muy bien. ¿Y sabe lo que queda bien? Usted pone un bol... Sí. ¿Cumbo? Con... Con pétalos de flores. Ajá. Pétalos de rosa. ¿Y dónde lo pone? Fresca, ¿no? ¿Eh? Fresca, de la rosa fresca. ¿No es mejor papel? No, porque usted... Señor, estamos hablando de aromatizar el baño para una fiesta. Usted para comprar en cantidad, porque va a necesitar muchos pétalos para una fiesta grande... Sí, claro. Puede ir al mercado de las flores. Ah, sí, sí. Ahí en la calle corriente. Sí, que no está más ahí. Ah, ¿no está más? No, no mudaron. Bueno, yo estuve toda la noche esperando. Hay un templo ahí de... Ah. Bueno, no sé a dónde lo mudaron, pero no está más ahí. Sí, a una cuadra se mudaron. Bueno, no importa. Bueno, compra ahí muchas rosas y las rompe. Claro, las rompe. Las... Las... Las despetala. Qué lindo es el... Ah, qué lindo. Las despiertas. No, despetala una por... Qué hermoso verbo. Nunca lo había concluido. Sí, despetala tu madre. Sí. Bueno, y... Una vez que las tiene todas despetaladas... La mete en el baño. Eh, no, tira los tallos con las espinas. Todo eso no lo va a guardar. Ah. Y los pétalos los pone en estos bols y le odoriza todo. Entonces, cuando entra... Alguien pone el baño. Alguien dice... Mmm... Qué olor. No, dice... Rosas. Como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no. No, señor, dice... No me voy a llevar a una fiesta. No, Juan Manuel de Rosas. Ah. Las rosas, los pétalos de rosas. Yo pensé que el tipo entró y decía, ¡Rosas! Vilipendia, contumbrar siniestro. Joder. No. Pétalos de rosas. Y entonces... Ya... Después se habla de su fiesta como la fiesta de los pétalos de rosas. Sí, fui al baño, no sabés. Fui a la casa de Barton a una fiesta. Le digo, ¿Puedo ir al baño? Me dice, sí. Entro, una rosa. Sí. ¡Ah! Y sí, porque después usted... Un olor a rosas. Y bueno, señor. Ya no se hace tanto el comentario. A Juan Manuel de Rosas. No se comenta todo el tiempo. Ah, ¿no? Pero es un detalle, ¿no? Son los detalles. Son los detalles. Bueno, puedes poner... Ya se lo he dicho, velas aromáticas. Bueno. Yo tengo mis reparos con las velas aromáticas, porque se puede incendiar todo. No, pero usted lo puede tener en candelabro. Vio que hay... A veces tiene una tulipa ¿En aquel? Alrededor de la vela. No tengo un baño tan grande que tengo que poner rosas, velas, aromatizador, ¿qué se cree que es ese? Sí, porque además en el baño queda muy bien una biblioteca. Sí, claro, por si acaso. Para... Con libros, revistas... Sí, sí. Libros, sí, bien elegidos. A veces se cuelgan cuadros, o sea, sí. Bueno. Después los juegos. ¿Cómo juegos? Jugar al amigo secreto. Ah, ¿en las fiestas sí hacen juegos? No, en las fiestas cuando fracasan. Claro. El indicio más fuerte del fracaso de una fiesta es que se pongan a jugar al siete y medio. O a la dígalo comínica, todas esas cosas. Eso sí. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Ay, Dios. Bueno, ¿cuándo debe irse uno de una fiesta? Uno lo siente en el cuerpo, eso. Sí, cuando te empujan. No, señor. Lo va. A mí me revientan esos que no se van nunca. Sí, a eso es. Uno lo va medio acompañando, así, qué sé yo. Sí, adiós, adiós. Y el tipo, sí. Ah, dice por ahí. Sí. Ya está llegando a la puerta, o ya está en el jardincito. Paraíse. Ya está. Ah, dice. No te conté la más grande. No te conté. No te conté. No, no, no se va. No, y encima da unos pasitos como para entrar. Empieza a volver y uno lo bloquea. Sí. Para que no entre de nuevo, ¿no? Sí, es difícil. Pero también queda mal poner un horario de finalización. No, y queda mal también cerrarle la puerta cuando el tipo no terminó de irse. Claro. El tipo todavía está con un dedo adentro. No, señor. Usted puede sugerir que la fiesta ha terminado. Sí, por ejemplo, golpeando la mano. No, no, señor. Lo bueno. Cada uno para su casa. No, prende la luz, prende tubo florecente. El tubo florecente indica que ha terminado todo. Que ha terminado todo. El suministro de todo. Sí, sí, la alegría ha terminado. Sí. Usted prende luz blanca así y bueno, la gente va... Ya se ve, uno se ve distinto con la luz de... Bueno, el final de una fiesta es clásico. El tubo florecente, ¿no? El tubo florecente es como un amanecer artificial. El amanecer es enemigo de la fiesta y los tubos florecentes también. Sí. Más los tubos florecentes que no terminan de arrancar. Por eso el tipo vuelve. Yo tenía uno en el baño que vos prendías la luz y se terminaba de prender cuando vos salías. Sí. Es como la canilla de agua caliente que le calienta... Claro, uno está así, sí, bueno... Bueno, nosotros parecemos esos tipos que no se van nunca. Así que vamos a hacer un... ¡Ah, pará! Pausa. Pausa. ¡Aplausos!